Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la tercera clase del curso de introducción a la creación de páginas web con CSS3. En la clase anterior vimos cómo dar estilos según el selector que le puedas asociar. Por ejemplo, vimos el selector de elemento, el selector de clase y el selector de ID. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver, bueno, también vimos en la anterior clase, la propiedad de color. Vimos cómo dándole color de tres maneras diferentes. En esta clase lo que vamos a ver es cómo jugar con el fondo. Jugar con el fondo no sólo de los elementos de contenido, que en este caso se dan divs, sino también con, no ha cerrado aquí el head, sino también con elementos como el body, que parece que no podemos jugar con él. También podemos. Vamos a empezar jugando. Vamos a escribir un título. Vamos a ir por partes, estilo. Esta clase es de fondos. ¿Vale? Y ahora en estilo, no hace falta ni que añadamos contenido porque en estilo vamos a darle, vamos a elegir el elemento body. Abrimos llaves y que podemos poner en estilo. Pues igual que la otra vez, igual que la clase anterior, pan gram color. Vamos a poner un yellow. Y guardamos. Clase con fondos este. Ahora vamos a abrirlo. Y vemos un color amarillo. bastante chillón, por cierto. Bien, pues no sólo eso, sino que podemos poner también de fondo, bueno, vamos a poner también, antes que nada, un div. Un div al que le vamos a dar propiedades como, antes que nada, la altura. La altura va a ser de 200 píxeles. Y el ancho va a ser de, pues, 200 píxeles también, para que sea, pues, un cuadrado. Y pongámosle ahora, tercera propiedad, background color. Uno que no sea amarillo, que sea diferente. Vamos a jugar con este, por ejemplo, pues, 5, 4, 5, cd, por ejemplo. Son valores entre el 0 y el f, con lo cual son válidos. Y veremos cuál es el color resultante. Pues mira, un rosa. La verdad que pegan uno con el otro. Muy bien. Ahora vamos a ver otra propiedad del fondo, que nos hace poder poner, pues, ¿qué podemos poner? Si lo vamos a ver aquí en el desplegable, una imagen. Perfecto. Vale. Para poner una imagen, tenemos que añadir la URL. La URL que le vamos a poner, la vamos a buscar en... Entrenamos a buscar una foto. Foto. Esta foto, por ejemplo. Vamos a ver imagen. Y nos quedamos con la ruta. Una vez que tengamos la ruta, aquí la tenemos. Pero también vamos a poner la ruta. Vamos a poner una ruta de... Por ejemplo, esta. Aquí seguro que hay una imagen. Vamos a poner la imagen. Y nos la vamos a guardar. Vamos a poner la imagen. Y la podemos poner, pues, foto. No puede ver. JPG. Perfecto. Vamos a añadirla también. Pero en este caso, aquí. ground.image.url. Y le ponemos la url, que es fotomujer.jpg. Perfecto. Y ahora veremos cómo ha quedado. Abrimos. Y... Perfecto. Esto es lo que yo quería ver. Quería ver cómo. Antes que nada, la imagen se carga en ambos lados. Perfectamente. Pero, en este caso, hemos tenido la suerte de una foto de 200 x 200. Al igual que el div. Pero esta es más chica que el body. ¿Qué sucede entonces? Que se repite para abajo y para la derecha. Como si fuera un mosaico. ¿Cómo podemos controlar eso? Pues, con la propiedad background. Vamos a verla aquí. Repeat. Con la propiedad background.repeat. Le podemos decir. No repeat. Le podemos decir. Background.repeat. X. Y background.repeat.y. Vamos a ir una a una. Vamos a comentar las dos de las tres. Siempre. Para poder... Las vamos a comentar. Y, como están comentadas, solo funcionará la primera. Vamos a ver cómo funciona la primera. Y ahora vemos que no se repite. Es decir, si ocupa este tamaño, ocupa este tamaño y punto. Y no va a repetirse para rellenar el hueco. Pero imaginemos que es una imagen que no es esta foto. Que repetirla queda extraño. Siempre es otra foto más fácil de repetir. Y queremos que se repita. Pues, si queremos que se repita, vamos a decirle que sí. Que lo de no repeat fuera. Que repeat, pero repeat x. ¿Qué quiere decir repeat x? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Quiere decir que se repetirá en el eje x. Es decir, horizontalmente. Y en el caso contrario, podemos hacer repeat y. Comentamos este. Y descompramos este. Aunque no hace falta que comentemos este. ¿Por qué? Porque. Como explicamos en la clase anterior. El último valor. Siempre sobreescribe al primero. En este caso de la propiedad background repeat. Tenía este valor. Bueno, este está comentado. Tenía ese valor. Pero no lo coge. Porque. Le cambio por este otro. Y ahora aquí se lo cambio por este otro. Perfecto. Ahora vamos a ver. Otra propiedad. Que será la de back. Vamos a verla como en el desplegable. Ya la vemos. Position. ¿Qué posición queremos que tenga la foto dentro del body? Pues vamos a decirle que top. Para que esté arriba. Y vamos a decirle que como ya está a la izquierda y no veríamos ningún cambio. Vamos a ponerla a la derecha. Para que podamos ver algo en cambio. Y ahora está a la derecha. Con el repeat y. ¿Y qué más podemos hacer? Pues vamos a hacer una cosa. Que es llenar la página web de contenido. Porque si no, no podríamos ver eso que vamos a explicar. Vamos a poner el div. Vamos a repetirlo unas cuantas veces. Bastantes. Para que ahora tengamos que hacer scroll. Perfecto. Ahora para poder bajar la página tenemos que hacer scroll. Vamos a cerrar. Y vamos a primero. A quitar estos dos. Si lo quitamos. Quitamos estos dos. Si lo quitamos ya no se repite. Con lo cual. Ahora cuando entro en la página. Voy para abajo. Y. La imagen queda arriba. Perfecto. Parece bastante normal. Por cierto. Esta imagen se repite. Para abajo. Vamos a quitar que se repita para abajo. Vamos a quitarlo con. Background. Repeat. No. Repeat. Ya no se repite. Uy. Disculpad. Se repite porque hemos hecho. Disculpad. Vamos a seguir con esto. Que en este caso lo que vamos a añadir es un background attachment. Y el background attachment es fixer. Fixer lo que hace es que cuando nosotros bajamos la página. La imagen queda fija en el mismo lugar de la pantalla. Vemos como aquí baja en esta parte de la página. Pero la imagen queda fija. Perfecto. Y ahora vamos a explicar otras propiedades. Por ejemplo. Por ejemplo. Vemos como el tamaño de la imagen esta es muy grande. Pues vamos a ponerla de otro tamaño. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues background tiene una propiedad que es background size. Y le ponemos por ejemplo 600 píxeles por 400. Y ya que la vamos a poner más pequeña. Vamos a. Que esté arriba igualmente. Pero centrada. Ahora vamos a cerrar. Y vamos a ver cómo ha quedado. Pues ya esto es otra cosa. Muy bien. Ahora vamos a jugar con esto de aquí. Vamos a ver que agrandando el contenido del div. O sea el div. Es decir el div. Vemos cómo queda la imagen. Vamos a agrandar. Vamos a poner también 400 por 400. Y ahora vemos cómo se repiten. Pero vamos a quitarle el repeat. Background. Background. Repeat. Y en este caso queremos que no repita. Para verlo más. Perfecto. Ahora vemos cómo esto es un div. Con la imagen aquí arriba. Otro div. Con la imagen aquí arriba. Otro div. Perfecto. Muy bien. Pero imaginemos que no queremos que esta imagen aparezca aquí arriba. Sino que tenemos un contenido. Vamos a meterle contenido. Vamos a meterle contenido. Por ejemplo con un Lorenz Ibson. Necesitamos el Lorenz Ibson. Y vamos a poner. Pues. Un párrafo. Solo un párrafo o incluso menos. Vamos a ver cómo queda. Vamos a meter en el primero solo. Con una etiqueta P. Tenemos uno. Y vamos a ver. Perfecto. Ahí tiene este contenido. Ahí tiene este contenido. Pero. Imaginemos que ese contenido no empieza ahí. Sino que por alguna extraña razón. Y vamos a meter una propiedad. Pero. La explicaremos en profundidad más adelante. Por alguna extraña razón. Pues. Empieza más. Más adentro. De acuerdo. Vemos como el contenido empieza aquí. Pues ahora vamos a hacer. La última propiedad. De background. En el que podemos hacer que. Ese. Esa imagen. Ese background imagen. Empiece en otro lado. Y donde va a empezar. Pues. Ahí lo vamos a ver. Background. Y le ponemos. Origin. Es decir. El origen. Y será. Content box. El contenido. De la caja. Y ahora vemos. Como la imagen. No empieza. Con la. Con el div. Sino que está. Con el contenido. Bueno. Ya hemos visto. Un montón de cosas. Sobre el fondo. Y nos queda mucho más que aprender. Pero eso será. En la siguiente lección. Hasta entonces. Nos vemos.